Víctor se manche. Hola, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Víctor nos va a traer un desfile de zapatillas increíbles, urbanas, para cualquier ocasión, de los colores blancos. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué colores blancos tus zapatillas en este desfile? Bien, Nino, el blanco está de moda, ¿no? Estamos en un color que aún no se da. Yo agradezco a la gente combinado y tenemos una aprobación para ustedes que lo vamos a ver en breve. Y quiero invitar a Nicole, que es la que le da esta presentación de zapatillas urbanas. ¡Que le da esta! ¡A Nicole! ¡Nicol! Y que el blanco nunca se va de moda y también estas zapatillas clásicas que siempre tienen que estar en clóset, ¿no? Me encanta, me encanta el blanco. Y es verdad, no pasa de moda. Yo te cuento algo, Connie, y es que el blanco siempre tiene que estar en el clóset y que estas zapatillas son algodón 100% peruano y reforzado además. ¡Me encanta! 100% peruano y yo las quiero para mí, me fascinan. A ver, tenemos a más modelos, ¡qué lindo! Tenemos a continuación a Luigi. Así es. Ahí tenemos. ¡Súper fresco para ese verano! Esos zapatillas para ir a la playa. Exactamente, ¿no? Hoy en día queremos lucir bien, queremos estar cómodos, pero siempre a la vanguardia de la moda. Y este color, mira, un color hueso. Mira, yo lo veo a Luigi como que listo para la discoteca. Recontra nice. Para cualquier ocasión, para cualquier ocasión, para la playa, para salir en bici, para estar con la familia. Mira el detalle del pasador. Mira el detalle del pasador. Me gusta, me gusta. Linda, 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 me encanta. Gracias, Luis. Y bueno, a continuación, tenemos a Samantha. Samantha, así es. A ver, Samantha. Me gustan, me gustan esas zapatillas. Y el detalle de la planta son unos banics que aún una moda más moderna, más que urban. Urban. Que pueden ser usadas, como puede ver, con una falda. ¿No? Para fiestas también. Mira, a cualquier ocasión. Lo que me gusta es que tus zapatillas van para cualquier ocasión. Exactamente. Mira, lo puedes usar en esa zapatilla. Es más cómodo. Primero una comodidad. No hay pretexto. Una cotización. Queremos presentar a Marco, Marquito. Ahí está Marco con Zoe. Justo eso. Lindo, un aplauso para ellos. Hay que tocar el colegio. ¡Ay, qué lindos! Bueno, nos vimos. A ver, mira, la época escolar ya está empezando y los papás se vuelven locos de qué encontrar zapatillas cómodas para los hijos. La tendencia en la época son zapatillas blancas y puedes encontrarlas tanto en botines como también en zapatillas rebajadas para el colegio. Sí, no me encantan y además qué lindos modelos han venido el día de hoy. Pero eso sí, bien lavaditas, ¿no es cierto? De todas maneras. Lo que ofrecemos es también estar, que se vean bien y que tengan comodidad los chicos. Eso, es súper importante la comodidad y sobre todo fresco por el calor ahora, ¿no? A continuación quiero invitar a Nicole nuevamente. A ver, Nicole. ¡Otra color! Ahí está más fuerte. Ahora vamos al color más urbano. Estos son unos estampados en flores. A ver, a ver. Prendida ella. Ah, me encanta, me encanta. Por favor. Están flores. Hay que tener personalidad para usar zapatillas coloridas también, ¿no? A mí me encantan las zapatillas coloridas y a las mujeres se nos ve hermosas como nuestra modelo. Vamos a entregarte una. Nicole, la guía se me va a dar. Me encanta cómo resalta con el vestido negro. Se nota muchísimo, súper cómoda. Ahí tenemos a Nicole. Están con unos estampados en flores. No hay que a ella. Más urbano. Linda. Muchas gracias, Nicole. Gracias, Nicole. A continuación, tenemos a Luigi de nuevo. Ya más playero. Más playero. Ahí está. Mira, el verano aún no se va, ¿no? Ah, el verano. Sale del gym. Sale del gym. Sí, sale del gym. Estos son unos bocacines en estampados palmeras. Me encanta, me encanta. Bocacines. Él es el bacán del barrio. Ahí está. El bacanazo. Quieres ser el bacán, usa estas zapatillas. Yo te cuento algo. Es necesaria. Hoy en día se piensa que la empresa peruana no produce zapatillas de calidad en moda. Y lo que podemos ver es esto, que puedes verte bien con precios accesibles para todos. Ahí tenemos a Samanta. A Samanta. Víctor, cuéntanos este modelo. Hola, estos son unos bocacines. Unos colores atrevidos, te cuento Connie, ¿ah? Como nosotras las mujeres. Como nosotras, las mujeres. Como nosotras. Es súper, súper femeninos esos colores. Me encanta el club el fin de semana con los bebidas. Claro que sí. Me encanta el producto peruano, creativo, buena calidad. Y quiero invitar ahora que pasen todos los modelos. Un aplauso para los chicos, un aplauso a los máximos. Ahora sí, Algodón. Víctor, por favor, cuéntanos un poquito dónde encontramos estas hermosas zapatillas. Producto peruano. Exactamente. Tenemos 18 años en el mercado. Somos Aster Star. Y tenemos una promoción. Que cualquiera de estas zapatillas y muchas más, las puedes encontrar en el Facebook como Zapatillas Aster Oficial. Y en el Instagram, además, como Aster Oficial. Y hay una promo, ¿ah? A ver, a ver, a ver. La tercera zapatilla. A ver, a ver. Solamente se han llamado combinado y preguntan, obviamente, por Connie o por Dino. A 25 soles el tercer par de zapatillas. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias. Síganlo ahorita mismo para que vean estas grandes zapatillas. Lo máximo. ¡Un aplauso, por favor! A ver, un aplauso para ellos. Una última modelita, por favor. A ver, una modelada. A ver, a ver, una vueltita, chicos. Sobe, a ver, sobe. Ahí está. Lo máximo. Ya sabes, para cualquier temporada, cualquier ocasión, las zapatillas increíbles. Cualquier color. Lo máximo, Víctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y todos los éxitos. Gracias.